Música Si quieres exportar a China, estos son los documentos que necesitas. Lo primero que necesitas es un certificado de libre venta, en el que se deben especificar que las botellas de tequila listadas son producidas por la empresa y que cumplen con las provisiones gubernamentales para el consumo humano y están disponibles para la venta y distribución en el país. Este certificado contendrá la lista de especificaciones del tequila que será comercializado y la firma por las autoridades correspondientes. Este documento lo expide COFEPRIS. Otro de los documentos es el certificado de origen. Este avala que un bien que se exporte a un territorio diferente cumple con la regla de origen correspondiente. Este documento es expedido por Delegación Jalisco de la Secretaría de Economía. Para mayor información, dirigirse con José Alfredo Guzmán Torres en el área de comercio exterior. El certificado fitosanitario internacional es un documento oficial emitido por Zagarpa que se puede solicitar en la Delegación Jalisco. En este certificado se hace constar que el material vegetal inspeccionado se considera exento de plagas. La empresa deberá expedir un certificado de calidad para la exportación de tequila. En este documento se tiene que especificar que la mercancía fue analizada por el Consejo Regulador del Tequila bajo un número de análisis que el Consejo otorga a la empresa para cada uno de los tequilas a importar. El documento contendrá la firma de la persona encargada de químicos en la fábrica o alguna autoridad relacionada con la empresa. Todo esto básicamente se cumple al momento que el Consejo Regulador del Tequila da respuesta sobre el análisis que realizó, así como con los ya mencionados certificado de libre venta y certificado fitosanitario internacional. Cabe mencionar que este documento en algunos casos no lo requiere la autoridad en China, ya que se cumple con los documentos mencionados. Pero es importante contar con este documento para evitar algún imprevisto, ya que a veces lo solicitan y otras veces no. Deberán expedir un documento especificando que el agave no está en peligro de extinción. Para esto tendrás que ir a la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales en el Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre. Este certificado debe de ir con el asunto respuesta al estatus sobre la planta de agave, al igual que debe de contener un número de oficio con la fecha e ir firmado y sellado por la autoridad correspondiente. Este documento tendrá que ir dirigido a la empresa que lo está solicitando. También se tiene que realizar un registro en la Oficina o Departamento de Control de Especies en Peligro de Extinción del puerto en China, por el que se realice la importación de tequila. En un documento, la empresa interesada en exportar debe mencionar la palabra en latín de la materia prima del tequila, que es agave tequilana, ya que será inscrito en la dependencia de aduanas de China cuando se importe su marca por primera vez. Se requiere a todos los importadores de bebidas alcohólicas un análisis del laboratorio de eftalatos que indiquen los niveles de plastificante en las bebidas alcohólicas. Este análisis se puede realizar en el Consejo Regulador del Tequila con un costo para socios de $2,000 pesos masiva y para bebidas alcohólicas que contengan azúcares $2,700 masiva. En caso de no ser socio, el costo será de $2,500 masiva y para bebidas alcohólicas que contengan azúcares $3,200 masiva. Este análisis es por cada embarque de tequila, en documento original entendiendo que debe ser la misma marca, categoría y clase de tequila, no un lote para diversas marcas. En caso de comprar tarimas de madera, la empresa deberá de solicitar la expedición de una declaración que certifique y constate que se hizo un tratamiento térmico para evitar cualquier tipo de plagas. El documento debe llevar el número de lote, origen, destino, qué registro e institución apoye el tratamiento térmico y se tiene que anexar una copia del certificado con firma y sello de la empresa certificadora. Cabe mencionar que si usas palets de plástico, puedes ahorrarte el tema de las tarimas de madera. El productor de tequila en una hoja membretada debe de poner el procedimiento de producción usado para la elaboración del tequila. Como exportador, debes de expedir una factura comercial al importador. Esta será una prueba de la transacción entre tú y el importador. El exportador debe de emitir la lista de empaque en caso de ser solicitada por el comprador en el contrato de compra-venta. La lista de empaque contiene los datos relativos del producto para facilitar su ubicación y manipulación. De la misma manera, contiene detalles de los bultos, peso, medidas, marcas, etc. La finalidad de este documento es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra. El contrato de distribución será expedido entre el importador y el exportador. Los contratos de distribución son contratos que se celebran entre mayoristas o importadores y distribuidores. Los fabricantes mayoristas o importadores encargan a los distribuidores la comercialización de determinadas mercaderías en una zona determinada, en condiciones que se estipulan y generalmente en régimen de exclusividad. Deberá registrarse en la siguiente página a fin de tener un mejor control y agilizar la importación contando ya con el registro de los datos del importador y el exportador. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como CR Tequila y para más información comunícate al Departamento de Asuntos Internacionales del Consejo Regulador del Tequila.